El aeropuerto de Juliacán Hola amigos, soy el profesor Río de Santomante y vengo a recoger aquí al aeropuerto a mi amigo Diego que viene a pasar conmigo un día en Juliacán. ¡Saludos! Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Felicidades Diego! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades Diego!